En cinco consultorios médicos del municipio especial, los trabajadores de la salud que allí laboran tendrán mejores condiciones para atender a sus pacientes como parte de un movimiento que comenzó el pasado año y que ya ha propiciado la transformación de cerca de una treintena de instalaciones de este tipo. Estos cinco últimos forman parte de las tareas de impacto que se desarrollaron en la isla en salud el primero de mayo. El primer secretario del partido aquí, Osven Lorenzo, encabezó junto a Rolando Ollero, vicejefe del Departamento de Atención Social del Comité Central, el recorrido por las diferentes obras culminadas entre las que se encuentran además la recuperación del área Agua Las Cotorras de fama mundial que forma parte del proyecto de desarrollo local Agua Santa, la primera finca agroturística del territorio. Este año se han culminado aquí doce viviendas de construcción estatal, una de ellas fue inaugurada en salud al día del proletariado mundial, así como la nueva concepción y confort de la discoteca del Hotel Colony, instalación insignia del turismo en esta ínsula y que aspira a alcanzar la categoría de cuatro estrellas. De ahí el trabajo de mejoramiento de los servicios, como es el caso también de la culminación del puente sobre el mar con 370 metros de largo que conduce al Mojito, otro lugar que contribuirá al cambio de categoría del hotel. Por último, la comitiva estuvo en la antigua Sociedad de Negros de Isla de Pinos, inaugurada como biblioteca municipal un primero de mayo y que ahora recibió los beneficios de la transformación de la cubierta, la remodelación de alguna de sus salas, entre otras acciones previstas, para lo cual la instalación dispone de un presupuesto de más de 800 mil pesos. Riquelma Pentón, Canal Cubano de Noticias.